En una entrevista radial en Londres, el miércoles, James McCartney confirmó los rumores de que él, Sean Lennon, Dan y Harrison, y Zach Starkey, están armando un grupo que llevará el legado musical de los íconos de Libertad. Se esperaba que sucediera desde que nacieron, los hijos de los Beatles, siguen los pasos de sus padres y forman su propia banda. Se esperaba que sucediera desde que nacieron, los hijos de los Beatles siguen los pasos de sus padres y forman su propia banda. Es algo que hemos estado hablando desde que éramos pequeños, y nos reuníamos en Navidad, y fiestas por el estilo, contó el hijo de Paul McCartney. Toda nuestra vida hemos intentado distanciarnos un poco de nuestros padres, pero no tenemos escape, ya que todos somos apasionados por la música. Estamos empezando una banda, no solo para hacer un homenaje a The Beatles, sino también porque parece que es la única cosa lógica en un mundo ilógico. Los chicos y yo, esperamos tener un tour en 2016, para mostrar nuestra música. Tengo que admitir que estamos terriblemente nerviosos, especialmente Dani. Es decir, nunca podremos estar a la altura, de lo que hicieron nuestros padres, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, afirmó James McCartney. El artista de 37 años reveló, que el nombre de la banda es, The Shots, los brotes, en inglés, y hace alusión a plantar brotes, a una nueva germinación, una planta que crece. La gira comenzará en abril de 2016, y los fanáticos de los Beatles, ya están exaltados, aclaración. Los fanáticos del marketing están exaltados. Suscríbete.